¡Hola a todos! ¡Vamos conmigo! ¡Nunca! ¡Qué chulo! ¡Vamos a alimentar a las jirafas! ¡Toma! ¡Está riquísimo! ¡Gracias! ¡Choca! ¡Mira! ¡Hay un león! ¡Toma! ¡Cume! ¡Qué guay! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Yay! ¡Hey! ¡Guau! ¡Nice! ¡Oh! ¡Está pono! ¡Opa! ¡Opa! ¡Hala! ¡Hala! ¡Mirad quién hay allí! ¡Qué divertido se está! ¡Mira qué nariz tiene! ¡Sí! ¡Mira qué nariz tiene! ¡Ya! ¡Ya! ¡Esa es la casita de los lemurs! ¡Hola, papi! ¡Qué bonito! ¡Qué monos las cebras! ¡Adiós, amigos!